Como todos los que están pendientes de este misterio sabrán, hoy día subió un nuevo video Marina Joyce. Esa chica, quien ha estado intrigando a la población virtual desde hace pues ya bastante tiempo. Esta chica parece que pues no pasó nada, como que la gente no le ha estado preguntando acerca de los maltratos, acerca de los moretones en las piernas. No puedes responder simplemente estoy bien y ya, así como si hubiera salido sin avisar a Loxo y entonces no pasa conmigo, no pasa nada conmigo. Estoy bien, sigamos la fiesta, por favor. Esta chica o no está en sus cabales o ya está llevando el juego publicitario demasiado lejos. Y eso le puede llevar a una reputación pues de quisquillosa, de tendenciosa, de estar como de intrigosa, ¿no? Esto, pues por otro lado, no sería negativo para ella, pero para su imagen pública, quién sabe, porque el día de mañana cuando ella vaya al cine o no sé, haga otra cosa aparte de ser blogger, pues la gente le va a preguntar, oye, si estás loca o no, o si te drogas o no, o quién sabe y piensen que su novio la lleva a fuerzas a tal lugar o al cine, ¿verdad? No puedes estar jugando a las escondidas ni a que está pasando algo supuestamente solo por hacer dinero. Y digo dinero porque realmente las suscripciones y las visitas en su canal le valdrán eso, dinero. Y si está montando un teatro por dinero, entonces ella tendrá que afrontar las consecuencias. No porque hacer dinero sea algo negativo, sino porque realmente está preocupando a la gente y crece cada día más la preocupación en la misma gente y crece cada día más el número de gente preocupada. Así que la gente va a estar bajo esa especie de presión mientras ella no tome una posición real, veraz, en tanto a lo que la gente está pensando. Tal vez ella es así, así ella habla, ella se mueve así, no tiene ningún problema de conducta, de conducta o no se droga, no nada, no la golpea a su novio, ¿verdad? Pero realmente, Marina Joyce, ¿está sucediendo algo contigo? ¿O estás montando un buen teatro y la verdad, mi respeto, eres una excelente actriz? ¿O realmente está pasando algo contigo? Y si está pasando algo, es mejor que se descubra, porque si no, la gente en internet va a encontrar esa verdad y no importa qué, pues hasta irán a su casa, a la casa de Marina Joyce, a encontrar la verdad, porque eso quiere la gente, porque esto ya pasó de ser como una simple película 3.0 en nuestros tiempos, algo así como un moco mental, como es decir, un falso documental, como la bruja de Blair, o como un juego de realidad alternativa, a convertirse en un asunto serio, porque ya fue suficiente. Me imagino que la gente en algún punto, en algún momento, se va a cansar, y si se cansan, pues irán, pues, por aquello que le están ocultando a esta gente. Así que, nada, ¿quién sabe si realmente esto sea un proyecto muy ingenioso, elucubrado por una productora de cine, o de una especie de televisión 2.0, en donde más tarde se nos va a anunciar, pues, el estreno de la película, ¿no? ¿Quién sabe? Estamos entrando en terrenos muy, muy pantanosos, que es la conciencia de la mente, experimentando con el colectivo, y tú, como parte de ese colectivo, ahora no sabes qué hacer, en medio de tanta pista falsa o verdadera, no sabes qué es lo que tienes que pensar. Lo que sí, es que te psicotisas, porque ya no sabes si tienes que brindar ayuda a esta persona, o tienes que, pues, no sé, juzgarla de alguna manera, ¿no? Porque si te están mintiendo y solamente te están teniendo una trampa para que tengas atención, pues seguramente vas a sentir como que tiraste tu tiempo, ¿no? Todo ese tiempo viendo los memes, las imágenes, esos videos, en donde supuestamente había algo ahí detrás. Pero bueno, esto es brevemente el resumen y como la reflexión acerca de lo que está pasando. El video del que hablo se llama Facts About Me, Hechos Acerca de Mí, Cosas Acerca de Mí, en el que Marina Joyce nada más habla de, pues, de las cosas que le gusta, no sé, como el jugo de naranja y cosas así, que son como una cosa muy aparte de lo que se está haciendo ruido en el internet con su hashtag, Save Marina Joyce. Y por supuesto, ella agradece a la gente que estén como tan interesadas en su bienestar, pero es que no solo es eso. Es que ella parece, realmente parece, tú la presentas a cualquier persona en su estado, pues, así, en sus videos, en su estado así como catártico, paranoico, no sé, y cualquiera diría que algo le está pasando. Y con justa razón las personas se preocupan y pues veamos qué pasa, ¿no? Bueno, esperemos otro nuevo video, a ver qué dice, y a ver si ahora sí dice, bueno, acerca de todas estas sospechas y teorías, pues, miren, aquí está mi novia y aquí estoy yo, y somos una pareja feliz y estamos bien y, pues, no hay moretes, no hay más, ¿verdad? Y bueno, esto es hasta grandes rasgos, te dejo el link de ese video en la descripción de este video. Y bueno, y si no, bueno, pues, lo puedes encontrar, pues, fácilmente, ¿verdad? En el hashtag. Hasta la próxima. Y bueno, muchas, muchas cosas, quedan muchas incógnitas, vamos a seguir al pendiente acerca de esto. Hasta luego. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te ha gustado. Suscríbete. Ya sabes, compártelo con tus amigos y todo eso. Hasta la próxima y muy buenas noches.